Hola Muy buena Gatete Y estamos aquí en una partida del DT Punto con Eh Nifa del Ludo Buena Mi Ligua con Ligit Ildigar hijo de Voldemort Con Grave Y tenemos Un picapas llamado Básicamente ha saludado a Lili y a los demás que lo den por culo Ah es que no se le ha oído Buena No no ya no ya no me vale No 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 ya no quiero saludarte Vale el lagarto juancho de arriba Vale Vale Nos jugamos contra un Reneketón, Nidalee, Real Zona Y una Erice La Zona tiene la nueva esquina Y es mas Antes de nada deciros porque me lo preguntais mucho Por que Miguel Invaderino Pasterino Ay que vienen por mi Si Eh El Digo está aquí conmigo Está aquí a mi lado Estamos en la misma habitación Te he secuestrado La gente me pregunta Gat Y yo pues Ya lo digo Estamos cerquita No se sabe lo que es ese icono de verdad No se sabe lo que es ese icono de verdad Con la cara todo deforme Dale fuerte a este eh Que es que con Lee Sin me cuesta mucho la jungla No se porque No se es que es muy blandito Quizás No se Gracias Gracias Con nada Con el dibujito Que te subes de segunda la W o la E La E Ah pues igual es por eso Por lo que te cuesta mucho empezar en la jungla con Lee Sin Es que el juego te va a romper en uno de ataque Es que el juego te va a romper en uno de ataque Si pero la cuestión es que tiene un Fede muy bajo La 13 segundos es bajo Mark Básicamente si tío La E tiene 9 segundos La E tiene menos cooldown que la W Pues tío Ah ahora voy bien eh Ahora voy normal O sea la E tiene menos cooldown que la W Me esta poniendo nervios la zona eh Que mínimo Oye y si es que el remetetón no Por lo mejor Esta ahora PC Esta jugandose la gameboy Oye Ok ¡Prieto! ¿Qué te he dicho culo? El culo Prieto El tienes torre que el tienes que desfarmea, di que te desfarmeas Me cago en... ...tu leche Encima se cura Es zona, si quieres Menos mal que no tiene... ...mucho AP Bueno, no tiene mucho, tiene 21, ¿sabes? Me toca otra vez Pero no pega nada Ah, a mi me revienta, pero a ti, ¿no? Pues yo no entiendo Yo, yo tampoco, pero bueno, no veo No tiene resistencia mágica Me está metiendo un poco, un poco bestia, la verdad, pero... No, no entiendo porque... ...que no, que no baja mucho, la verdad Pero bueno ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me estás haciendo duro, ¿verdad? Sí, no te quedes sin mala para formear Oh, no te pego No hay, no lloré a ese menino Eso la fallaste, eh No, ya lo sé Tengo a... ...elice en top Convirtió en una villita U6 vale Mark Este es un bot Ese es mío, dileme mi nombre Vale, yo puedo entrar ahí, ¿cómo lo veis? Muy complicado porque ni le hemos bajado vida ni nada Se pusea solo, tío No entiendo Ahora, ¿por qué sí me ha hecho daño a la zona? Quizás sea por la... Por la pasiva Seguramente Vamos Me parece un falso Es que no, no lo trae No, 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 olvídate, o sea Vale, vamos a presionarlo fuerte y luego... No entiendo Hay veces que no me hace nada y otras veces que me hace un montón Ah, ok Veis... Y me dejes de ahí Madre mía Te ha reventado Pues sí, me ha reventado No entiendo nada Toma para esto ¿Cuál es el bot? ¿Cuál es el bot? ¡No! No, está uno ¿Te has visto a Rene? Ahí está, es verdad Por... Y que te va, y que te va, te va, te va Ha llegado al reggaetón al barrio Ahora voy A Rene yo creo que es mejor dejar al pobre Miel que intente recuperarse un poquito Un poquito ¿Y al plan que es a muerte? En plan Mátalo, Mátalo Ya, ya he visto No, merci Ni la más mínima, ¿eh? Se escribe todo junto, nos he parado. Ok. Por detrás, como a mí me gusta. ¡Dale, dale! Uff, qué peligro tiene esa zona. Vale, han pillado los dos niders 6. ¡El mejor ward de la historia! ¡Que está dentro, pero no! No jodas, que me dio con una Q. La mierda zona. No tenía ult, tío. ¡Ay! ¡Ay! Tiene mi doli, ¿eh? ¿Por qué no te ha dejado a ti coger nivel 6 y a mí, sí? Con el rey yo. No ha tenido mucho sentido eso, pero nos acaban de violar abajo. Conviértelo... No, hombre, pero... A partir de la que haces contra el rey, gritar ¡SIN PIEDAD! ¡SIN PIEDAD! ¡SIN PIEDAD! Alientas eso y te mata. No, estará... Ah, estará. Ah, estará. ¿Es como decir menú? ¿Por qué ha existido la torre, tal vez? Hay un pincai. No veo. ¿Sí se la veis? Ostras, tú. ¡Gpenlo, dale! Easy. ¡GRITA, GRITA! ¡SIN PIEDAAAA! Sin piedad y sin flash Merci. ¡Es que no te mato! ¡QUIÉN PEDAAA! ¿Vas a baquear? No, no, no voy a baquear. Esta opción es pa quedarme un poco mas e intentar sacar un espadon de golpe Estoy distrae Yo te dejo, ven Ya no ¿Cual eres? ¡Joder! Ahora, ahora es contigo no te voy a dejar Ven, ven Que yo te dejo, ven Ya hombre ¿Sabes que eres aquí? Ahora os lo dices La próxima vez cóprate un PC mejor hijo de puta Estoy bajando, chicos, eh ¿Me enchufamos? Cuando queráis, eh Cuando queráis, como queráis Sí, sí El problema es que nos van a iniciar la zona Buenas Vamos, bailamos ¡Bailando! ¿Dale? ¿Tienes un tiro, Lili? ¿Lili? ¿Todo, eh? Ya A lo mejor esa cara Un poco tarde Venga, bro Ahora voy a por ti Es mío Es mío Tene, ¿quieres vivir? Es mío, es mío Es mío, es mío Es que... Es que es suyo Es mío Es mío Es mío Dereño Oh Que de people Escuchad, me he dado juego, me hago daño Pero cantarina Se le va, se se le va Vámonos Pentarina 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 Pentarina, Sibilina Ya no sabéis dónde está. Ahora lo ves. Ahora no lo ves. ¿Lo va a hacer dragón? ¿Maybe? 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 ¡Oh! ¡Regresa aquí! Hostia, igual me revientan. Igual no ser bueno que tú reventar o ser. ¿Mili? ¿Salta? ¿O no? Uy, Mili. Uy, Mili. Venga, yo bajo. Venga, no va. Hola, gatita. Venga, gato. No vayas a hacer conmigo. Cargando, eh. Ha flasheado la zona, eh. Hostia. ¿Y no me llevo yo asistencia? No le diste, creo. ¡Piedad! 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 Dale! Oh, bueno... Si... Porque... Un poco tocadito... Oh, nos robaron el dragoncito... No, lo botó todo yo... Ayy! Elisito! Sáltame esta! Sáltame aquí! Al humo! ¡Smite! Me acabo en comida! Voy, voy, voy... Voy, Catalina! Coming! I don't like you... Ma p***! Oh! No, 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 es mío, es mío... lo sabes, lo sabes, es mío, es mío, es mío... Es mío! 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 Mío... Mío! Mío! Mío... Mío! Mío! Yo no voy a dejarlo en el que se infle, así lo digo. ¡Reventa! Yo voy a reventar. Se está inflando. Se está inflando ya, Iki. ¿Eh? Se está inflando ya, pobre. Ah, está recuperando, está inflando. ¿Eh? Oye, ¿veis este? Erreal, 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 Erreal. Ya vas, tío. Hostia. No venías, Mark. Yo no. Ha flasheado. Melee, Mark no te crees. Eh, sí, lo sabía. Venga, va. ¡Deme ahí! ¡Ah! 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 ¡Hola! Un buff rojo. Ah, sí. Ulti Lily. Eh, ya lo he usado y yo. ¡Qué buen Ulti Lily! Jolín, tío, siempre me confundo a lo que dicen. Que me confundo. Me confundo, tío. Las drogas, que son malas. Las drogas, que son malas. ¡No! ¡La Katarina, apágame! No, la Katarina, no, la zona. ¡Ah! The Jokes... Tengo miedo a mi Ly... ¡Buff! ¡Mi Ly cuac! ¡Es aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Caraja, bota en medio! ¡Pones en medio! ¡Noo! ¡Nos quedamos sin sitio! nos quedamos sin sitio hay su hermano que se cogieron los sitios ya antes adios cata yo a la letra venga yo a la letra catarina buf buf corre 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 no 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 le va a lanzar el ulti va por el blue no no va por el blue ay madre un Ezreal con rojo que te lo cojo rubia 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 sensual rubia pero rubia pero rubia que me estas container muy bien muy bien y ahora que mira me meto aqui que haces no sabes donde estoy mira yo hago asi tienen un guarda aqui como una casa osea que si entramos entramos ya de golpe y pues yo estoy entrando por aqui ok solo no tiene ulti eh me cago en tu vida LOL casi ahi fine m vayaY eh eso tambien ha sido bueno no? ajuh y no me llevo asistencia por supuesto no ee corre anda El rey ya es level 10, ¿eh? Ojo. Tiene el mismo nivel que yo. ¡Eh! Soy más nivel que tú. Bien. Pues me voy. Pues me indigno. Pues me enfado y no respiro. Hombre, no te vale que respires. Como en buenas temas que llevo. No te preocupes. Chicos, chicos, chicos. ¿Te lo hago en cuánto? En... En dos, pero eso era Nasr. Pues René tiene 100 minions ya, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Que René ya tiene 100 minions? ¡Lol! Ha farmeado más que yo, casi. ¿Y que eres real? Pues sí que ha estado en plan first farm, ¿no? ¡Lol! That's insane Ah, no, no. Sí... Verá que el 30. Hola. Mira. Voy recto. Ah, mira. Fuuuuuuh Cuidado. ¿Puunn? F**k. Si es que lo hago en chico. F**kk. Mi life. Que de people, people, hay mucha people Overgear, great badass, overgear Hasta luego, loco Ya, ya lo he visto ¿Sabes? No me he dado cuenta Hostia Sacarlo, sacarlo, sacarlo Uy, quietate de ahí Yo me voy, yo me voy La zona tira de ulti Yo creo que ahora que no ¡No! ¡No! ¡Pero tío! Es que es desmedido, el daño de la mierda de él Del gato, tío Muere de mierdas a una DJ No estoy, no estoy No estoy No estoy TRN, ojito, eh Está haciendo un comeback Y yo, vengo acá Mozo Ven que te copiar Me he muerto porque no he atravesado el muro ¿Por qué no ha venido conmigo? Tengo uno que atravesa el mar, tío Otravesa este Este que lo es Pero es que justo ha sido aquí ¿Sabes? Si no lo ha atravesado Oye, pues el Rene Que está recuperando de forma basta, eh Vale, vale No, bueno Ya ha recuperado ¿Qué coño? Ahora mismo se hace a Miri No creo, eh Ay Venga Todos aquí Ay Go, 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 go Ikigo Uh, ya no Ya no No te ha matado No, no, no Bueno, no, no No lo hallamos, eh Prohibida la entrada Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, Willy Corre, corre Corre, corre Joder El IS-18 va, ¿sabes? Lo malo es lo que compre ahora el Rene Te doy Me imagino que seguirá haciéndose tanque, porque ya estas a todos de la partida Igual te puedes hacer un Tiamat y luego tanque No hesite Yo me voy a arsionar a matar ¿Mini? Hm... Pues nos echara a otro mundo así, yo voy contigo Oh, te fue Vale, tú dale caña a los arbustos, a los arbustos oh, ah, está ahí vamos a abrir la puta cabeza vamos a tirar ulti, ¿no? perfecto au, esto no me ha dado estamos entrando medio, eh uy, que ulti, ulti, ulti eso es, eso es buenísima medio, 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 medio que le tiramos inhibidor como los vaquen, eh y aunque vaquen, a lo mejor os utilamos no, o sea, Ezreal no está vaqueando no, no está vaqueando vaqueado, si, o sea, nada que tiramos hasta inhibidor vámonos no, lo tiramos, no, tú Henry se vuelve a casa haga un problema va, por aquí, por aquí o tú vas por el 3, venga, voy por el 3 ¡Jijiji! Sigue, sigue Salto ¡Puri, puri! ¡Puede el culo! ¡Puede el culo! ¿Cómo? ¡Puede el culo! ¡Puede el culo! ¡Puede el culo! ¡Puede el culo! No, no la he matado, pero hay que tener que dudar ¡Y que te vas por atrás el... Dani, dale Tío Donny Uff Sí, en él también, eh Sí Fíjate, Marca, fíjate un poco ¡Oh! ¡Puede el culo! ¡Puede el culo! ¡No! ¡Puede el culo! Buena García Buena García porf y 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